Ricardo Gareca se encuentra pasando tiempo con su familia desde que dejó la dirección técnica de la selección peruana, aunque tal parece que las ofertas le siguen llegando luego de su buen paso por la Blanquirroja, pues Independiente de Avellaneda estaría interesado en sus servicios. Según el periodista César Luis Merlo, el Tigre es el principal candidato para dirigir Independiente de Avellaneda. Ricardo Gareca le gana hoy en la carrera a Gustavo Quinteros para ser el entrenador de Independiente y pasó a ser el principal candidato. El Tigre ve con buenos ojos dirigir en el país, pero dejó en claro que no se sentará a hablar mientras Julio Falcioni esté en el cargo, escribió el periodista en sus redes sociales. El periodista argentino Gastón Edul indica que el Tigre quiere dirigir a su país, El principal candidato de la dirigencia para dirigir a Independiente es Ricardo el Tigre Gareca, es el que más chances tiene, quiere dirigir en el país, detalló Edul a través de sus redes sociales. Pensando en el 2023, la directiva de Alianza Lima ya evalúa nombres sobre el nuevo entrenador. Según el periodista de RPP Kevin Pacheco, el director técnico ibérico Beñat San José es la principal opción para que se coloque el buzo íntimo para el 2023. El entrenador español Beñat San José es la principal opción para asumir la dirección técnica de Alianza Lima en el 2023. Fue campeón con Bolívar de Bolivia y Universidad Católica de Chile. Su último equipo fue el Mazatlán de México, comentó el periodista de RPP Deportes. Por el momento, Guillermo Sala seguirá al mando de Alianza Lima hasta el final de la temporada.